Pero del poema no vamos a estar hablando. ¡Ay, ese es otro caso! ¡Ese es otro! ¡Ese es otro caso! ¡Ay, no! Pero bien dicen, señor Chavana, que nunca debes de decirle a tu otra pareja que te hizo la anterior, porque hasta parece que le dices, házmelo porque te lo vuelven a hacer. Hiciste remix. O sea que usted ha fracasado en el amor. Dos veces. Las demás yo los he dejado. Pero los ha dejado por alguna razón que usted ha detectado. Es que yo de chiquilla, Chavito, era bien enamoradiza. ¿No se acuerda? Todavía. Yo cambiaba de novio así. Que el futbolista, que el cantante, que el youtuber. ¿Pero siempre fue fiel o aún y cuando estuviera en una relación ya andaba usted pajareando a otro? No, yo siempre fui fiel. Ya cuando me convencí de que, ¿sabes qué? No es aquí donde quiero estar, me movía de lugar. Pero siempre terminaba y empezaba una nueva relación. Así debe de ser, Chavana. ¿Para qué poner cuernos? ¿Y tú que me estás viendo y que me cuerneaste? Tan fácil hubiera sido, ¿sabes qué? Ya no te quiero, ya no me gustas, ya me gusta otra más. Pero te amo. Y no hay problema. ¿Para qué engañaron a la persona? Es lo peor. ¿Y sí, Chavito? Porque el sentimiento del engaño es un trauma. Claro. Saber que alguien te está poniendo los cuernos, que viene contigo y te dice que te ama y la realidad es que no y allá ofrece mil cosas y a ti no, pues qué triste historia. Y la verdad es que sí, sí, Chabanal. Esto va para todas las mujeres. A lo mejor me ven muy alegre siempre, pero esto de verdad que yo lo viví y es horrible sentir que entregas todo y que no te valoran. ¡Abrazos, chavito! Y no lloro por mí, lloro por todas las que alguna vez nos han cuerneado, nos han engañado, nos han mentido, ¿por qué? Porque... ¡Ay, qué rico! ¡Ay! ¡Qué buena fiesta! ¡Qué buena fiesta! ¡Qué buena fiesta! Me preguntaba, ese primer suceso traumático, trágico, usted dejó el programa por esa persona. Así es. De hecho, dejé muchas cosas, no nada más el programa. Tuve una propuesta para ir a cantar a Colombia. Me querían para cantar música mariachi, música regional. Rechazé el proyecto porque empezaron los celos de que cómo te vas y para allá y que no sé qué y... Dejé muchas cosas por esa persona. No lo hagan, chicas. No lo hagan. Y ahora, ¿qué ha pasado todo esto? ¿Qué planes tiene? ¡Ay, Chabana! Estaba guardadita. Vale, tal. Tuve un año de mucha depresión, un año en que dije ya no quiero tele, ya no quiero música, ya no quiero nada. Me decía mi mamá, canta, ya no quería cantar. Y pues, ¿ahora qué cree, Chavis? ¿Qué, Pancho? ¡Me voy a la exclusiva! ¡Ah! ¡Paren las rotativas! ¡Ay, no! ¡Qué nervios! ¡La exclusiva es... ¡Que estoy embarazada! ¿Qué? ¡Ah! ¡No es panza natural! ¡No! ¡Estoy embarazada! ¡Qué buena! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya me da miedo! ¡Ay, no! ¡Ahora el almuerzo de ayer! ¿Qué es el almuerzo de ahorita? ¡Ah, perdón! ¡Me quedé el almuerzo del congelador! Pues mire, para que me siga bufando... ¡Ah, yo qué! ¡Me atreve! ¡Otra más! ¡Échale! Déjame decirle que esta pancita y todo lo que ven aquí, estas cosas... ¡Grandes, no, tío! ...se van, señor Chavana. ¡No! ¡Me voy a operar todita, 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 todita! ¡Échame lo pasé! ¡Riquita! ¡Échame lo pasé a una discada! ¡Otra vez! O sea que tendremos a una nueva Gaby. A una nueva Gaby, por seguridad, por sentirme bien como mujer... ¡Qué padre! ...porque sé que con eso voy a abrirme muchas puertas. Ya no quiero que diga nada más. ¡Ay, la latifada, la que canta! No, quiero que diga la que está bien buena y la que canta. ¡Oh! ¡Empoderada! ¡Empoderada ella! ¡Para que me busquen bastante! ¡Y búsenla! ¡Para que me busquen bastante! ¡Nunca es tarde! ¡Nunca es tarde para comenzar! Pero usted, ¿está usted súper joven? ¡Claro! Pero, pero quiero que me vean más joven todavía. ¿Y piensa regresar al programa? Pues sí, están las puertas abiertas con todo gusto. ¡Siempre estarán abiertas! ¡Con todo gusto, chaval! ¡Claro! ¡Claro! ¡Están abiertas! ¡Esto va a ser! Esto yo creo que va a ser... ¡En siete años! No, ya en este mes. ¡En qué se quede! ¡En este mes! ¡En este mes! ¡Este mes! ¡Este mes! ¡Este mes! Y todo lo va a hacer en una sola intervención. Todo junto, papada, busto, cintura, pompa, todo, gracias a Dios, me lo están financiando. ¡Ahíjole! ¡Sugar Daddy! ¡Sugar Daddy! ¡Billete, papá, billete, papá, billete! ¡Yo también quiero entrar a esa tanda! ¡Va a pagar 100 pesos por semana, chavis! ¡Paguitos accesibles! ¡Sugar! Con un médico cirujano certificado. ¡Bentista! Y pues todos esperemos que todo salga bien. Yo ya, como quiera, ya le hice mi testamento. ¡Ay, no! ¡Por cualquier cosa! ¡Cállate! Me encanta la del tribal. ¡Yo soy, yo soy! Me hacen homenaje y todo. ¡Ay, qué padre! Por favor. ¡Ea! 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 ¡Sí, cabra! ¡Vámonos! ¡Yo soy, yo soy, yo soy! ¡El rey del tribal! ¡Yo soy, yo soy, yo soy! ¡El rey del tribal! ¡Yo soy, yo soy, yo soy! ¡El rey del tribal! ¡Qué bonito, cabana! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! Entonces, este mes se mete cerrucho. Todo el día. Cerrucho, martillo, todo. ¿Cuánto va a durar una operación de ese tamaño? Ay, Dios mío. Es lo que tengo que ver ahora porque voy a la valoración, todo lo que me diga el médico, pero espero que sea corto. ¿Y va a ser en esta ciudad? En Monterrey. Es un doctor, dice, reconocido. Reconocido aquí en Monterrey y por eso estoy aquí ahorita. No me voy de Monterrey hasta marzo. Vine porque en mi propósito está esa operación. ¿Es el mismo que ha operado a nuestras compañeras? No. Ah, es otro. No, no es el mismo. Estaba entre ese, pero ya escogí a otro. Era opcional. ¿Por qué? Porque me voy a operar con un doctor que es especialista en cinturas XXS. Entonces, quiero la cinturita como yo siempre... XXS.